Hemos estado en el barrio El Porvenir, en donde sus vecinos nos denuncian que hay botellones todos los días. La policía local no tiene capacidad porque el gobierno socialista es incapaz de reponer las plazas que se van jubilando. Tenemos un déficit de policía local que solo Vox está proponiendo actualizarlo día sí y día también. Hemos visto calles completamente en un estado deplorable, aceras rotas, desniveladas. La calzada, un peligro público para las motocicletas o las bicicletas que también circulan. Son caídas constantes las que se producen por el mal estado de la calzada. Aquí estamos incluso en la calle Luis Rosales, en donde mobiliario urbano pagado por el ayuntamiento para el disfrute de nuestros vecinos están completamente abandonados. Hierbas sin control, bancos rotos, suciedad, edificios abandonados, que es al final una metáfora de lo que está pasando en Sevilla. Sevilla está abandonada por sus gobernantes. Es posible que el alcalde pida confianza para su gobierno cuando es incapaz de resolver los problemas más cotidianos y más inmediatos de una ciudad. Desde Vox vamos a trabajar todos los días para que estos problemas que han sido incapaces de resolver tanto Partido Popular como Partido Socialista empiecen a solucionarse ahora desde la oposición y más pronto que tarde desde un gobierno.